El espíritu malo entra en este corazón El dolor, buscar ayuda de nada El espíritu circula Vuelve a nacer Respira La zona del muerto Vino a revelar Un hícaro se lo levantó Cada uno de los espantos de ellos El espíritu malo entra en su corazón El espíritu malo entra en su corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!